El ágora de política a corto plazo y Tribunal Ciudadano de Justicia. En resumidas cuentas, de participación ciudadana, porque nos hemos fusionado. Entonces, lo primero que tiene que saber de las Apleas siempre es un moderador y alguien que quiera tomar turno de palabra para poder organizarlo. Así que si hay alguien dispuesto a hacerlo, levante la mano o me calle por eso. ¿Algún moderador? O moderador así. Si nadie quiere hacerlo, da igual. Es indespechable con que nos escuchemos. Bueno, pues hemos decidido que va a ser Samuel. No ha votado toda la Asamblea. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Había unos, para el ágora de hoy, había unos pasos ya consensuados. Nos va a explicar ahora, Ricardo. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. En nombre del grupo motor que ha organizado y ha divulgado esta actividad de las ágoras para dar continuidad a la manifestación de la acampada de la acampada Sol. Bueno, esta ágoras en concreta de la acampada Sol, pues nos presentamos el grupo de policía de la acampada Sol, de finalizarlo. Y bueno, lo vamos a hacer justo con el Tribunal Ciudadano de Justicia, de la acampada Sol y de otro grupo de la acampada Sol. Y bueno, en principio, se nos ayudó, no un orden del día, porque no va a ser una asamblea en la que vaya mostrando más decisiones. En principio, ya no sé qué es la asamblea, si lo quieras, porque en el momento que se ponga en marcha, pues es libre y autónoma para decidir lo que quiera. Pero en principio, había unos puntos que se querían tocar. Ya sabéis, al mismo tiempo que estamos aquí, están en otras cinco plazas alrededor del Sol, las asambleas de los barrios y de los pueblos de Madrid, pues tratando los mismos temas que aquí. Así que, bueno, si veis que aquí tampoco encontráis lo que queréis, pues en la plaza de Oriente, en Callao, en la ópera, en la plaza de Santa Ana, tenéis otras asambleas en las que también se puede participar, o ahí en frente. Esperamos que nos va a interesar mucho a todos los que se haremos aquí. Bueno, esos puntos, en principio, que se querían tocar, era hablar de los logros y experiencias que hemos tenido durante estos dos años, de asamblearismo, que pudiéramos hablar entre todos, que ha significado esto para cada uno de nuestros. Nuestra parte de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos del futuro, de lo que no nos gusta de lo que tenemos actualmente, y qué es lo que nos gustaría cambiar de todo esto. ¿Qué queremos lograr en el corto y en el largo plazo? ¿Y cómo queremos lograr los cauces de participación que creemos que se pueden poner en marcha? En principio, de todo eso es de lo que queremos hablar, y estamos deseando escucharos a todos, porque tampoco, no todos y a todas, porque tampoco tenemos un discurso que ofreceros. Pero, bueno, el discurso de corto plazo, que se puede ver en la web que tenemos abierta, que tiene bastante contenido, invitamos a todos a conocerlo, así como a participar en nuestras asambleas, que son los martes a las 7 y media, en el Patio Maravillas hasta ahora, aunque pronto volveremos a nuestra plaza, que es la Plaza de Orientes, nos reunimos a las 7 y media cada martes, en frente de la puerta del Palacio Real. ¿Qué sepáis que se está grabando? Si alguien no quiere que se le enfoque, me avise. Nada, no se le enfocará. ¿El tribunal aquí quiere poner algo? Bueno, el trabajo que está haciendo el tribunal es la recogida de expedientes para realizar una denuncia colectiva por el tema de las sobretasaciones. Recogemos escrituras de compra-venta, préstamos hipotecarios y el informe de tasación. Este trabajo lo tenía que estar haciendo la Fiscalía Anticorrupción, pero, bueno, como todos sabemos, pues no están ni tienen voluntad ni están por la labor. Lo que nosotros estamos haciendo, o sea, lo que nosotros pretendemos con esa denuncia colectiva es llevar a la cárcel a los gestores bancarios, a los últimos gobernadores del Banco de España y a los políticos que estaban en convivencia con las boliviarias y con las tasadoras. Nosotros nos reunimos... El tribunal tiene de justicia, se reúne los viernes en La Morada, en calle Casa Rehuelos, los viernes a la de siete y media hasta que acaba. Y ahora, para continuar con los consensos del Ágora, lo que querríamos es que nos dividiéramos en pequeños grupos. Pero dividiéndose en pequeños grupos y debatir cuáles son los logros que ha habido desde el 15 de mayo del 2011, qué creéis que no ha funcionado, y luego, por último, qué soluciones darían. Esto es lo que había consensuado para trabajar entre todos y que nos hicimos pequeños, que todos también tuviéramos una pequeña experiencia de cómo se funciona en la asamblea. Si no hay nadie que no quiera hacer trabajar de otra manera, pues en principio deberíamos llevar esta dinámica adelante. Si queremos, abrimos un turno de palabra y, bueno, si alguien quiere otra dinámica diferente o tratar otros temas, lo que diga la asamblea, la asamblea soberana. ¿Queréis turnos de palabra? Abrimos cinco o seis turnos de palabra para ver si estamos de acuerdo en trabajar de esta manera. ¿Quién toma turnos de palabra? Bueno, si alguien cree el turno de palabra, solo tiene que pedírselo. Y si no, se te dan. La manera, lo mismo que vamos a ver la dinámica de las ágoras, como deberíamos, es juntarnos entre 10 o 15 personas para que estén muy más cerca y empezar a trabajar sobre estas tres líneas que se habían construido. Los logros de ICM, lo que no ha funcionado, como ser propuestas para el futuro y también propuestas para solucionar lo que ha fallado. ¿Empezamos a dividirnos? Bueno, si no nos queremos dividir, lo que debemos es empezar a copartir, la palabra y la palabra de que cree que ha funcionado, que ha funcionado. ¿Ok? ¿Trabajamos todos y lograrnos? Pues nada, si queremos hacemos una ronda de 5 o 10 turnos, no más de 20 minutos para señalar que logros ha habido a través de la movilización que surgió en mayo de 2011. ¿Adiós, Alema? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, se dice muchas veces que nosotros somos un movimiento, pero realmente yo creo que somos más un sentimiento. Creo que lo que más se puede reseñar del 15M es cómo ha llegado a las situaciones. Vamos a ver, que nos acaba todos los partidos de la... a todas las personas con un mensaje de horizontalidad, con un mensaje de que se pueden tomar las decisiones entre todos y, bueno, los mensajes principales que teníamos en la acampada no nos representan y todo esto. Yo creo que es más un sentimiento con movimiento y es algo que contagia, que contagia a todas las personas y, bueno, que es como tiene realmente que ser, que nos contagie en todos los ámbitos en los que estamos. Entonces, cuando estamos en el trabajo, en la educación, en todos los ámbitos, pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Yo creo que eso es lo más importante. Animarnos a decir más cosas. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, daros las gracias a todos y darme la gracia de salir por estar aquí. Segundo, tal vez que hablar con un aparato así en la boca y que poco a poco vayamos hablando. Hemos sentado y queremos estar en este ágola hablando de los temas poquito a poco. Y ahora mismo estoy bien. Te levantas, hablas, te le da vergüenza y poquito a poco se va a capturar el tema y terminamos aquí a las 3, 4 de la mañana. ¿Vale? El sistema se ha revisado durante el tiempo. Se ha revisado, se levanta, se ha levantado. No pago en un poco a poco. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría plantear un tema para romper el silencio, la monotonía del espacio de debate. Me gustaría, sí, proponer a la asamblea hablar de los partidos políticos y los movimientos sociales. ¿Cuál es la función de los movimientos sociales? ¿Cuál es la función de los partidos políticos? ¿Cómo podemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en el sexo de los partidos políticos? Hemos sacado un comunicado hace bien poco denunciando la fagocitación de la Unidad por parte de los movimientos sociales alrededor de la fagocitación y el intento de absorber la fuerza que tiene los movimientos sociales por parte de la Unidad? Nosotros queríamos, yo por lo menos querría debatir a quién de todos, cuál es la función del partido político si es necesario, si es necesario una voz política del movimiento social y si los movimientos sociales pueden hacer cosas que los partidos políticos no pueden hacer. Eso es lo que yo propongo a la Asamblea para debatir a la Unidad. ¿Puedo? Muchas gracias. Bueno, considerando importante lo que acaba de decir aquí el moderador, yo voy a retomar el tema anterior que realmente lo que estaba era titulando un poco la cosa porque al fin y al cabo creo que los partidos políticos históricamente lo podemos ver, sus movilaciones nunca son positivas y cuando son actuaciones positivas como puede ser el auxilio de Allende, etcétera, etcétera, las fuerzas fárricas del país le dan un corte de Estado y se acabó la oportunidad de un Estado bueno. Pero yo sí me gustaría volver a los movimientos sociales, a los logros del 15M. Yo creo que el 15M ha tenido unos logros sociales indudables. Logros sociales como una concienciación de la gente, una ocupación de los espacios públicos, algo que a mi juicio es más que fundamental, puesto que si no ocupamos los espacios públicos no somos alguien visible. Ha conseguido cambiar la agenda política, una agenda que previamente estaba marcada por medios de comunicación capitalistas, que no son siquiera medios de comunicación, son empresas, y ha conseguido aportar nuevos aportes, nuevos paradigmas. Pero yo creo que también el 15M ha tenido determinados fallos. O sea, aparte de estos aciertos, que seguro que según vaya pasando tiempo y nos vayamos animando todas, vamos a ir diciendo más aciertos del 15M como movimiento social, ha tenido determinados fallos y creo que el principal ha sido la rigidez en la forma de actuar, en la manera de actuar. La exclusión de la violencia. La exclusión de la violencia que si bien desde un primer punto me puede parecer más que lógica, puesto que lo primero era hacer visible un conflicto, y ahí lo mejor de cara que sea visible, sin duda alguna, es que hagan un poco de caso a esas empresas de las que he hablado antes, que son medios de comunicación, y a esas empresas no se les puede llegar de forma violenta, puesto que eso podría cambiar las cosas y les atemoriza. A esas empresas hay que llegarles de otra manera. Sin embargo, yo creo que la situación actual sí que puede ser algo diferente. El 25 de abril fue una fecha de impresión en la cual, si bien fue un fracaso la movilización, nos planteó que hay otras alternativas. Hay otras alternativas aparte de la resignación y la manifestación pacífica, cierto es que salió bastante mal, pero visto lo que he visto hoy, creo que la vía pacífica tampoco ha salido muy bien. Entonces, yo creo que igual sería interesante abrir un debate sobre los modelos de participación, los modelos de actuación, y yo creo que podríamos basarnos en texto como el de Peter Gersenloch, de cómo la no violencia beneficia al Estado, que estuvo rulando el 25 de abril, y cómo no estoy hablando simplemente de una movilización violenta, que la violencia sea la solución de todos nuestros males, pues ni mucho menos es así, pero sí de una combinación de formas de actuar, porque yo creo que sin una combinación de formas de actuar no tenemos nada que hacer. Si el 25 de abril hubiéramos estado las 1.000, 2.000 personas que estábamos en el Tuno, probablemente estábamos en la zona pacífica, porque en el resto de zonas no podíamos estar, pero aparte de nosotras hubieran estado 100.000 o 200.000 personas apoyando la movilización, aunque fuera de forma pacífica, las 2.000 que allí estábamos podríamos haber tenido otras actuaciones muy diferentes. Así que simplemente eso y a lo que se llama. Piden que os recuerde lo primero que para manifestar concordancia con una exposición pongámoslo en mano, en lugar de aplaudir para reinterrumpir a los compañeros. Bien, dicho esto, me parece muy interesante lo que ha comentado el compañero anterior, me gustaría hacer un par de reflexiones al respecto y sumando un poco también a cosas. Primero, plantea el tema de la confrontación violenta, ¿no? Bien, aquí hablo de decirte varias cosas. Primero, ¿qué es violenta? Vamos hablando de violencia para arrimar contenedores y empezar a, no sé, pegarle fuego a recursos bancarias. Coño, pues eso queda muy bonito en las fotos, ¿no? Pero lo cierto es ¿en qué nos ayuda? ¿Hasta qué punto eso es? solidario con nuestros intereses. Yo creo que hasta en absoluto. O sea, podemos coger los ejemplos y aquí viene lo que quería comentar, ¿no? Hablaban de la necesidad de, o sea, de tierra construida en la materia fuera del sistema o dentro del sistema, ¿no? Yo creo que es importante construir en la materia fuera y dentro del sistema. Este sistema está muy bien pintado para, o sea, contra agresiones externas, ¿vale? Tenemos ejemplos en la realidad, tenemos ejemplos en la realidad, tenemos ejemplos en un montón de sitios. Y está muy pintado también contra alternativas dentro del sistema. Hay muchos partidos políticos con alternativas, o sea, con planteamientos interesantísimos, pero que por la propia estructura del mismo son incapaces de llevar su mensaje a la ciudadanía. Con toda alternativa popular, realmente popular, requiere, primero, hacer pueblo. Y esto es una de las grandes cosas, para mí, la más importante que nos ha dado el 15M, que ha sido desde la transacción, de la transición, perdón, quizás, el único momento, el primer momento en más de 30 años que se ha generado un pueblo, se ha generado ciudadanía, se ha empezado a discutir a través de políticas, se ha empezado a hablar de la necesidad de construir alternativas y de que ese señor que está ayer subiendo al escaño realmente no va a hacer nada por ti. Si no eres tú el primero que lucha por orgullo, si no eres tú el primero que, coño, se baja a la arena y se pone a pelear por la sociedad y por el modelo de construcción de país, de Estado, de Nación, de mundo que queremos llevar adelante. ¿Dónde? Respondiendo a esto. Es importante, yo creo, plantear una alternativa desde dentro del sistema y bueno, tenemos ejemplos que me parecen muy interesantes, ¿no? Ahí está por un lado Julio Aquita que estamos teniendo un frente cívico, tenemos a gente nueva, ¿no? Que está trayendo, digamos, mensajes muy vinculados con lo que estamos planteando a nuestros equipos, por ejemplo, Alberto Arzón, como, no sé, ¿quién está en cubo? Que bueno, te podrá gustar más o menos, pero bueno, ahí está. Bien, son voces que, en mayor o menor medida, pueden compartir con lo que nosotros buscamos un objetivo común. Yo creo que seríamos muy negativos en no crear las sinergias necesarias para construir esas alternativas. también es importantísimo. No se puede dar una alternativa popular para el pueblo. No se puede plantear un cambio de modelo en el que realmente el ser humano empiece a ser humano en lugar de mercancía, sin pasar por ese filtro de dinero, por cambiar esa inercia social. Y eso es, o sea, yo me acuerdo cuando ya estuve en la manifestación de Ciencias de Mayo en el orde, después en la campana, y tal y cual. Yo me acuerdo que había mucha gente que pensaba que ese era ya el final del camino, que ya estaba todo hecho y tal y cual. Y en absoluto. O sea, una revolución no es algo que se haga en dos días. Y ahí tenemos el ejemplo de Mayo en el 68. O sea, una revolución, de verdad, necesita cambiar unas dinámicas sociales de décadas, de siglos incluso. Y eso no se hace en dos días, eso es imposible hacerlo en dos días. Hace falta que hasta tu abuela, que tu jefe, que tu empleado, que tu compañera de clase, que todos ellos se den cuenta de que realmente somos varios. O sea, un tío no es un empresario, joder. O sea, es un pliegao. Igual que un, que un, que un, que un, que un, ¿cuál es el mercado? O sea, que un mecánico o un estudiante. O sea, tenemos un objetivo común. Tenemos que pelear por él. Y respecto al tema de la violencia, creo que la violencia al mismo no nos ayuda a nada. Lenin decía, y aquí, bueno, también, me imagino que a mucha gente no le gustaría hablar de esto, pero Lenin, mismo Lenin, que no era para nada reacio a la lucha de la violencia, ¿no? Decía que la violencia es necesitar nada más que cuando el golpe vaya a ser mortal, vaya a ser certero. O sea, si realmente te planteas eso, tiene que ser para que no haya vuelta atrás. ¿Ok? Entonces, ejemplo, o sea, desde Cuba no se le ocurre ningún movimiento de insurrección que realmente haya llegado a cabo. El coquismo está absolutamente acabado. O sea, se ha demostrado una tesis falsa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, miremos lo que sí que ha funcionado. Miremos al otro lado, el saco. Hace diez años Argentina ha estado unido en el pozo de la miseria. Mira dónde está hoy. Mira la Venezuela. En el ámbito del que es el... En el 91, en el Cargazo. Ahí tenéis dónde está la Venezuela hace 20 años y dónde está ahora, ¿no? Vale, no es que no lo que sea mucho, ¿verdad? En fin, lo único que quiero es mirar a Venezuela, mirar a Ecuador, mirar a Argentina. ¡Miremos! Vamos, lo que funciona. Nada más. Gracias. ¿Cuántos turnos de palabra quedan? Tres. Bueno, vamos a acabar los tres turnos y hay compañeros que quieren volver al consenso primero. y lo que no se puede tomar. ¿Quién? Había tres turnos, ¿no? ¿Quién paraba? ¿Quién paraba? Tres turnos y ahora luego continuamos con la alcanza. ¿Quién les más había? ¿Quién estaba haciendo el primer? Porque me dicen que el audio estaba bajo. Vamos a ver, yo... Es la primera vez que hablo de una asamblea de estas. Gracias. Yo recuerdo que hace dos años, cuando estábamos ahí, había un camión y a mí lo que me pasó por la cabeza y por el corazón es, hace muchos años, en una playa muy lejana un hombre dijo que el pueblo tenía que luchar por sus leyes como por su muralla. Eso era hace 2.500 años. A mí me pareció que lo que hemos soñado tanta gente, que durante años hemos vivido, pues desde que hemos nacido, esta sociedad y pensamos que las cosas pueden cambiar si la gente sale a la calle, hace dos años, yo pensé que era un sueño que se había realizado y que la gente iba a luchar por sus leyes como por sus murallas. Y esas leyes y esa lucha de la que habla Heráclito hace 2.500 años es una lucha de diálogo en el ágora, como ha sucedido así. A mí me parece que eso ha sido una de las ganancias del 15M, que ha salido a la calle cierta cantidad de gente. Yo lo que creo que no se ha conseguido es movilizar a la gente, porque los que estamos aquí y los que escuchamos estas palabras, estamos de acuerdo y estamos contentísimos de estar aquí y de oír estas palabras. Pero el 25 de septiembre, por poner un ejemplo, había muy poca gente en la calle o en la huelga general, que con lo que ha sucedido estos meses, con lo que ha dolido a la gente todo lo que está sucediendo, y bueno, por decir eso, unos meses, porque podían ser años, pues hay muy poca movilización. Y yo, por lo menos, yo me recuerdo hace 2 años 300 personas en retiro. La verdad es que cansa el sistema, el modelo, y es verdad, es lento, y yo he sido uno de los que se ha retirado. Ha habido gente que se ha mantenido al pie del cañón en retiro. Ha estado ahí meses y meses, y bueno, hace unos dos meses o así, 10 personas. Yo creo que es para pensarse qué se está haciendo y qué alternativas realmente podemos hacer para movilizar a las personas que no están aquí. Yo no soy de internet y de estas cosas, desde luego, hay mucha gente que se comunica así. Creo que ha sido muy buena esa opción y ha servido para que se una y que sucedan hechos como este. Pero veo que ahí ha habido, hay un problema, hay un problema de acción o de ejecución de las ideas y de lo que tenemos tantos en el corazón. Y ahí, y no sé, ya me callo. Perdonar lo del consenso, antes hubo un consenso que era que no nos dividíamos, si alguien quiere hacer la propuesta de que nos dividamos, pues que venga y haga la propuesta. Así que continuamos con los turnos de palabra. Vamos dando seis y luego ya vemos si la gente sigue animándose. Por favor, ¿cuántos tienes con tus turnos? Cinco. ¿Alguna persona más que se quiera apuntar? O alguien que lo haya pedido antes y no... A mí no me lo pediráis, lo tenéis que pedir a ella. Hacérselo saber porque... ¿Qué nombre va? ¿Quién va? Bien. Con respecto a la movilización, como integrante del Tribunal Ciudadano de Justicia, os informo que nosotros nos estamos expandiendo al resto del país que hemos tomado contacto con varias provincias, que estas provincias de Alicante, Murcia, en breve, Valencia, y así como vamos a seguir viajando, visitando las asambleas del interior, vamos a ir constituyendo el Tribunal de Justicia. Lo menciono porque estamos preocupados por los temas de crecimiento o de implantación que tenemos en el movimiento. Yo sostengo mi asamblea y luego he conseguido compensarlo y estamos en una ocupación haciendo el mismo trabajo. Entiendo que hay que seguir en la distancia creando más asambleas. Tenemos que proponernos crear asambleas. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando tenemos en nuestro barrio situaciones de desahucio o de ocupaciones que se levanten, porque nosotros lo decimos, cuando hay una ocupación, salimos a defenderle, le damos la cara y hemos conseguido en algunos casos que incluso los propietarios nos hagan ofertas de lugares, de tierras abandonadas para iniciativas de autoempleo del movimiento, cuando nosotros damos la cara, tenemos la posibilidad de ir generando en nuestros vecinos una nueva asamblea. Para eso no hay nada más que quitarlo y empezarles a enseñar cómo se funciona en una asamblea. Ese trabajo lo vamos a tener que hacer porque indiscutiblemente si nosotros estamos cuestionando este sistema, no lo vamos a cuestionar solamente con nuestras manifestaciones, lo vamos a cuestionar con la presencia de una organización a lo largo y ancho del país. Y para eso necesitamos asambleas funcionando. Necesitamos la opinión de todos los vecinos que tenemos en nuestros barrios porque eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Estamos proponiendo vivir de otra forma, pero cómo vamos a proponerles si no sabemos qué es lo que están opinando. Y para que opinen les tenemos que explicar que se tienen que reunir en la asamblea consensuar sus intenciones, sus propuestas y llevarlas a cabo. Coordinarse con las demás asambleas si lo creen que se salen. Todas esas cosas hay que explicárselas porque yo he hablado con más de un vecino que me dice bueno, pero usted ¿cómo lo hace? Claro, ¿cómo lo hacemos? Como nos hemos organizado mucho que ya teníamos alguna idea y alguna propuesta colectivista, pero ellos están en el fútbol, están en la televisión, en la novela de la tarde. Entonces tenemos que irnos sacando de esta dinámica. Tenemos que trajerlos en general a asambleas con ellos para que ellos también vean que es difícil que es complicado pero que lo podemos hacer. Porque la lucha sigue cuente lo que cuente. se va a llevar a la televisión y 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 se va a llevar a la televisión. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar haciendo un inciso hablando del tema de la violencia. Para empezar, hoy no se va a hablar de este tema. Esta asamblea hemos dado una línea de... pero yo creo que el debate era por ejemplo si el ICM va a ser un sistema asambleario simplemente o yo creo que el debate debía de ser hoy si el ICM va a seguir siendo un sistema asambleario o si va a crear un partido o yo pienso que sería el debate interesante de hoy. Y respecto a la violencia que quería decir que si el otro día las dos mil personas estuviesen haber hecho algo más por ejemplo que los dos mil tiraran un corte en molotov entonces los otros o bueno cualquier tema o cualquier aflación violenta. Los otros sacan los estantes y ya la hemos cagado. Porque es que es lo que están esperando están esperando que hagamos algo así para ya tancharnos de súper violentos y ya se acabó la movida ni vamos a poder hacer nada yo lo veo así ni vamos a poder hacer esta asamblea ni nada por el estilo. Yo mi opinión sobre el tema de los partidos políticos pues quizás podríamos hacer un experimento tampoco estamos obligados a crear un partido político y luego la cosa no funciona podemos seguir con las asambleas. Yo soy de la opinión que en un momento dado sí se podría enfocar un partido político. Nada más. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero feliz aniversario segundo vamos a empezar por los logros el logro mayor es que durante dos años no como 68 que se acaba de nombrar hemos estado han estado todas las compañeras haciendo diferentes cosas tenemos institutos de grupos trabajando en multitud de asambleas de barrio creo que eso ya hemos conseguido un logro muy grande a pesar de las divergencias y a pesar de las diferencias y de muchas casas ocupadas que en el metro social nos han cerrado hay que seguir en la lucha hay que seguir como estamos y ahí voy al tema de violencia como decía la compañera yo abundo en el tema el 25S fue un error un error por cómo se planteó que luego dieron la vuelta y por cuatro hicieron algo de alguna manera ha envuelto al 5PM y ha retirado a gente al 5PM el 5PM es lo que dijo el otro compañero que son asanteas donde todo el mundo desvive y que tienen que participar todos los vecinos porque al final lo que también se ha llegado a conseguir este movimiento es que la sociedad esté mayoritariamente enterada informada de asuntos que no tenían ni idea porque gracias al 5PM fundamentalmente y otros movimientos ha llegado a los medios de comunicación los medios de comunicación de masa por más que mucha gente los denoste son los que llegan al 99% de la población o sea los antivistas los que más están que somos un 1% no más con lo cual es necesario que los medios de comunicación nos hagan mínimamente caso y el caso que nos hacen cuando hay el mínimo incidente es decir que lo que dicen las delegadas de gobierno que si somos terroristas que si somos no sé qué con lo cual lo de la violencia totalmente fuera y voy a aprovechar el momento de tener el micro para invitaros a las actividades empleados que se celebra mañana en el espacio en la Cruz Roja en la calle Pozas 14 a las 7 de la tarde es importante compañeros estamos trabajando un texto que puede ser muy importante para la gente que no tiene ningún tipo de cobertura en este momento que son más de 3 millones os pediría que se pueda acercar calle Pozas 14 mañana a las 7 de la tarde gracias se oye con este acerca de la violencia lo importante es la lucha en este caso la lucha más eficaz sería la no violenta porque nos enfrentamos ante un estado muy fuerte y lo que tenemos que tratar es lograr que los pilares de este estado se unan a nosotros un policía sin mano es un enemigo es una persona que tiene su vida y que si está trabajando en policía no significa que directamente le quiera ir a hacer daño entonces no hay que hacer sin intentar que esta gente nos comprenda y que tarde o temprano se unan a nosotros es cuando de verdad se puede conseguir algo después si nos preguntamos que ha significado el 15M que ha hecho el 15M la respuesta más sincera es nada porque el 15M ha sido nada más de esas protestas que sirven para legitimar al estado en el que vivimos para que creamos que de verdad vivimos en una democracia y que somos libres ahora ¿qué puede significar el 15M aquí a mucho tiempo? pues mucho muchísimo porque todos los cambios que surgen a lo largo de la historia son gracias a ideas es el problema del 15M que no ha logrado ideas de verdad es un sentimiento que todavía queda por plasmar de forma lógica pero nos paramos a pensar lo que vivimos es un cambio muy importante en el que los estados se están ahogando en un mar de especulaciones ¿por qué surge este cambio? con una revolución en este caso la revolución de la información mirando de historia podemos pensar cuando surgió esa ideología que tanto ha movido a la gente como es el marxismo como fueron todos los tipos de obrerismo ¿por qué surgió? porque apareció un fenómeno que fue la revolución industrial en un primer momento la gente llegó a las fábricas y dijo oye esta máquina me está quitando trabajo ¿qué vamos a hacer contra esta máquina? vamos a atacar eso fue el judismo decía nos manda el capitán Lu y destrozamos la máquina más adelante surgió otro movimiento que fue el tartismo expedir la carta de pueblo sin madre oye tenemos un problema vamos a proponer grandes ideas pero que no se concreta ninguna acción y a ver qué puede pasar con muy buenas intenciones más allá ya se puede decir en el 48 cuando acabó la revolución liberal un hombre como Marx publica una obra de ese manifiesto comunista a partir de ahí si existe una lucha bien organizada yo puedo conseguir grandes cambios ¿qué está pasando ahora? que podemos decir sobre todo a partir de los años 80 se produjo un gran cambio contra la revolución de internet de las tecnologías en un primer momento se concreta mediante los movimientos antiglobalización ¿por qué? ¿qué pasa? pues en un momento en que las transacciones internacionales se pueden lograr de forma instantánea pero en cambio los ciudadanos pueden votar cada cuatro años que pueden votar de una manera muy rígida que no se pueden producir cambios directamente creados por ellos van a sentirse ahogados van a sentirse sin ninguna capacidad de acción ¿cómo se puede reaccionar a la globalización? ¿cómo reacciona una persona a la que la globalización la afecta de manera negativa? antiglobalización estamos en contra pensamos en los turistas los que se cargaban las máquinas ¿qué pasa después? 15M o que llegó el escrito por una vez los españoles fuimos los primeros los que iniciamos algo la gente empieza a pedir iniciativas dando iniciativas buenas propuestas hay que cambiar esto a ver qué hacemos pensamos en el cartismo que fue algo muy parecido ¿qué tiene que pasar desde aquí a un tiempo? logremos ideas concretas de verdad y que podamos unirnos todos porque todos tenemos una vida y a partir de esa vida de nuestro trato lo que de verdad nos importa a la gente cercana pues tenemos que organizarnos en sociedad y por organizarnos tenemos que poder transportar poder proyectar eso que pensamos en nuestro día a día algo mucho más grande y por eso creo que este tipo de asamblea sí que son muy positivas y lo que tenemos que hacer todos es que podemos trabajar de verdad y no desistir en ningún momento el 15M no significa nada sinceramente a nivel plástico no conseguimos nada tenemos un gobierno de mayoría absoluta del PP pero se puede conseguir algo vamos a probar este otro a ver que tal suena ¿se me oye más? ¿Hola? ¿Quién iba ahora? ¿Loncía? ¿Mulía? Hola, buenas tardes yo únicamente quiero presentar y decir una idea y luego una reflexión la idea es sencilla y no es mía voy a voy a pilar a José Luis San Pedro a Islada el el pensamiento libre yo soy más modesto y me quedo solo con el pensamiento nos han desacostumbrado a pensar el problema es que todo es fácil todo te lo dan hecho con muchos intereses intereses perversos en muchos casos y nos hemos olvidado y nos hemos olvidado de pensar lo cual nos lleva aquí estoy en este movimiento 15M que es un ejemplo de lo contrario aquí aquí se piensa se discute y se puede uno tirar un camino a otro la gente que no piensa solo tiene un camino y es el camino que le que le que le le han teledirigido y que conviene y que conviene generalmente a los perversos entonces esta idea que yo quiero dejar ahí es únicamente que dentro de nuestras posibilidades yo en mi ámbito familiar laboral intento intento que que la gente eduque a las personas cercanas a que piense a que piense no todo lo que dice la televisión es verdad y mucho menos no todo lo que dice la prensa es verdad hay que filtrar y entonces uno elige se equivoca no se equivoca pero es uno el que elige su vida esta es la idea de 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 cómo solucionar para mí el gravísimo problema de el del ser incapaces de elegir nuestra vida luego esto ya es más complicado y probablemente ahí tenga un poco de lío ¿dónde hemos llegado y por qué? el capitalismo conviría conviría con con algo natural que era el miedo el miedo a perder lo que tenía y que estaban acostumbrados llevaban 40 años viviendo con miedo porque bueno no era no era no era no tenían más remedio que convivir con ese miedo a perder lo que tenían pero pero han llegado estos años a esta parte que los muy cabrones se han quitado hasta el miedo lo han cruzado de acera y los que estamos jodidos los que estamos sin trabajo los que estamos sin casa encima encima nos han metido en miedo para mantener lo poquito que tenemos y nos agarramos a eso como como nuestra última tabla de salvación que hay que hacer no lo sé esto hay que hacer esto hay que hacer más cosas ahí yo he escrito en un papel en el suelo he dicho decimos que si se puede pues coño vamos a hacerlo que esto es fácil yo no lo sé yo soy un tío ya con 65 años pero 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 tengo hijos y tengo nietos y aquí estáis todos vosotros gente joven que coño algo importa y entonces que hacer para que el miedo vuelva a su sitio natural que es a la gente que tiene el poder pues supongo que habrá que que meterle el miedo con 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 estas asambleas con otras inclusive más determinantes pero lo que no se puede es encima encima de de lo de lo que nos están haciendo que es que parece imposible yo soy un tío que viene de de tiempos atrás que las he pasado putas no voy a contar batallitas que nadie tenga miedo pero pero yo vengo de atrás y lo que ha costado esto no se lo imagina nadie han sido peniquitos peniquitos y estos cabrones de golpe de golpe de golpe nos llegan y nos y nos lo quitan todo y entonces uno dice dice hay que hacer algo pues yo yo os animo yo estoy viendo a más manis a más en cuanto Franco que fui a una poca y sin embargo pues veo que hay cierto atasco yo únicamente lo que los pido y me pido a mí mismo es que sigamos en esta línea gracias por favor vamos a hablar un poquito un poquito más rápido no ocupar tanto el tono de palabras y intentemos centrarnos en cosas más concretas y no divagar ni ni dar arreglos me queda gracias hola otra vez voy a tratar los tres puntos que hemos dicho más o menos voy a ser rapidito la segunda noche de acampada una persona dijo somos personas que hemos venido libremente no pertenecemos a ningún partido político y asociación nos movemos con el afán de cambiar eso es el 15M el 15M somos personas que no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna asociación eso es lo que él ha hecho grande y eso es por lo que estamos aquí sentados formar un partido político con el 15M la democracia en este país es una cazuela radiactiva cualquier cosa que entra se pudre por eso el 15M tiene que permanecer fuera muchas personas pocas personas pero puros primer punto segundo punto la violencia la violencia no es mala ni es buena si no se toma la pastilla ahora mismo no estábamos aquí charlando bien la violencia no se habla la violencia estalla no sé no vamos a dar el microfonito este no porque vamos a ser violentos no vamos a ser la violencia estalla no tiene sentido perdemos o ganamos cuando se genera esa violencia hemos recibido hostias desde el 19 de junio hasta el día de hoy dos años recibiendo hostias con el partido socialista con el partido popular y seguimos recibiendo hostias dentro de unas horas cuando los turistas se hayan ido a acostar recibiremos hostias nuestra actitud no nos la planteemos surgirá si es violenta personalmente es una mierda pero eso surge eso no se planea eso estalla bien y el tercer punto que ira un poco con los tres vamos a ser conscientes de en que país vivimos esto es España la jefatura de estado la obtiene una persona que nace como primogénito del coño de una señora independiente independientemente de quien sea el padre la jefatura de estado es muy difícil llegar a una democracia son pasos y pasos y pasos que vamos a ir dando y el 15M personalmente para mi es la revolución social más importante que ha existido en este país es horizontal yo no conozco al líder del 15M porque no lo tiene es algo tan sumamente maduro que no estamos ni capacitados para entenderlo no podemos ser un partido político somos el 15M gracias hola buenas tardes hola buenas tardes primero felicidades a todos porque seguimos aquí después de dos años segundo yo creo que en el 15M o la definición del 15M cada uno la entiende como quiere para mi es un espacio es un espacio creado desde lo personal donde cogemos y nos relacionamos con los demás es un espacio además con una serie de características que son únicas incluso diferenciadas de cualquier otro tipo de asambleas que se puedan formar por ahí es un espacio abierto donde una persona que pasea por aquí viene, se para y tiene la posibilidad de qué de la palabra aquí lo que estamos generando es palabra y durante esa palabra y durante esa escucha esa escucha activa lo que estamos haciendo hablemos o no hablemos es generando pensamientos pensando lo que nosotros diríamos elaborando toda una serie de discursos pero también si eso se mantiene en el tiempo como lo llevamos manteniendo durante dos años creamos afinidades yo aquí conozco a muchos de vosotros y ya no sois las personas que nos conocimos hace dos años ahora ya tenemos una afinidad hemos hecho muchas cosas únicas el 15M ha hecho muchísimas cosas únicas ha hecho una cosa fundamental que ha sido replicarse nos hemos replicado desde aquí hasta Estados Unidos claro nosotros fuimos una réplica de palabra que ocupamos un espacio que era la plaza aquella plaza de Tajir que ahora nos acordamos que y que nos tenemos que acordar de ellos porque siguen todavía ahí el 15M nació con un espíritu que era no de buscar nuestro pan sino de ver el pan de los demás que al final es el nuestro porque estamos interconectados todos y salimos desde lo internacional y cuando ahora yo busco el pan el de la persona que viene a nuestra asamblea diciendo tengo un problema o tengo un desahucio estamos ahí pero no podemos coger y decir no nos quedamos en tu desahucio no señores lo que tenemos que hacer es el debate porque ese desahucio se produce y llegar a lo radical y cuando lleguemos a lo radical estamos llegando al otro pueblo estamos llegando a la otra ciudad estamos llegando al otro continente porque los problemas son comunes como decía el compañero los problemas son comunes el miedo ese que del que hablaba el compañero y que lo teníamos en el cuerpo era una parte todavía lo tenemos si es que hemos tenido que pasar todavía por una generación que estuvo secuestrada una dictadura de 40 años es mucho y hemos necesitado luego después nos han ido acompañando hemos estado por los propios que nos secuestraron acompañados en este proceso y por una vez nos hemos liberado y estamos en este espacio de palabra en dos años yo no reconozco a la gente puede ser que no haya tantos en las plazas como en otro momento pero toda la gente en un bar en la familia en cualquier espacio en cualquier foro en los virtuales en los que se montan cuando estamos charlando caminando la gente ha perdido el miedo tenemos la capacidad de enfrentarnos desde a un U a un UIP a un policía hasta un político hasta la propia corona y ahora lo que nos falta verdaderamente es cambiar eso y enfrentarnos a los poderes económicos y los poderes económicos tienen miedo si nosotros seguimos desestructurados porque entonces nadie nos va a poder comprar nadie nos va a poder sobornar en los partidos políticos eso pasa lo sabemos al final por muy honrado que seas que acaban o haciendo la vida imposible o sobornando o maquinando aquí nadie nos conoce cada uno es de su padre y de su madre en un espacio libre en un espacio que es absolutamente transparente que partido es transparente seamos sinceros ninguno el 15M si aquí lo están grabando estamos tomando acta y todo lo que se dice lo va a saber todo el mundo vamos a crear inteligencia colectiva llevamos dos años creando ideas se han creado espacios pero no solamente en un ágora se han creado ágoras culturales ágoras en la red se ha replicado esto en mil modelos diferentes con mil nombres diferentes da igual yo cuando veo cualquiera de esos espacios y es abierto y es horizontal y es un espacio además donde se está produciendo ideas donde se está produciendo alternativas yo me reconozco como 15M y no solamente eso es un espacio donde además esos poderes no se pueden establecer y por eso los feminismos han entrado y nos han invadido y ahora hablamos también en femeninos y hace falta porque el patriarcado no se está movilizando en estos espacios todavía podemos escapar aunque sea un sueño por un momento de todo eso y eso es lo que tenemos que replicar al resto de la sociedad ¿qué es lo que no hemos conseguido? no hemos conseguido entrar en las fábricas ni en los campos nos falta estar ahí nos falta estar en que las personas que están trabajando antes de que las echen o después de echadas que tomen esos espacios no solamente podemos tenemos que tomar la calle ni tenemos que tomar las casas gracias a los compañeros del PAC que al final es el mismo modelo que el nuestro son espacios abiertos donde estamos ahí sino que hay que tomar los campos y hay que tomar las fábricas y hay que tomar todos los espacios y en ese momento verdaderamente el cambio se va a producir porque no quedará otra manera decía creo que era aquella frase famosa de gato de gato pardo en el que decía vamos a cambiarlo todo para que al final todo siga como está eso lo llevan diciendo todos los poderes todos los partidos incluso las élites desde hace años nosotros lo que tendríamos que hacer se me ocurre creo que esto es lo que llevamos haciendo durante dos años es cambiar algo pequeño verdaderamente que somos nosotros mismos y nuestros espacios para que todo se derrumbe eso es lo que habría que hacer ¿cuántos turnos de palabra quedan? ¿quién le toca? hace un momento eran 10 ¿no puede ser 8 ahora? hola yo quería decir que el 15M es lo mejor que ha pasado en este país desde hace muchísimo tiempo o por lo menos lo mejor desde que yo tengo conciencia y me gustaría volver a ver la energía la fuerza la ilusión la creatividad el entusiasmo que se vio en esta plaza hace dos años a lo mejor estamos cansados a lo mejor no hemos conseguido todo lo que queríamos conseguir el camino es muy difícil y es muy largo y hay momentos en los que podemos tener impaciencia pero creo que hemos conseguido lo más importante que es situar los problemas en el centro del debate antes no estaban eran invisibles y nosotros estábamos dormidos o desunidos o anestesiados o entregados al sistema y eso se ha roto eso es importantísimo y aunque nos quede todavía mucho trabajo por hacer tenemos que conservar ese espíritu dosificar las fuerzas porque es posible que haya habido demasiadas movilizaciones y no podemos estar en todas pero creo que lo que hemos hecho es maravilloso lo que hemos conseguido hasta ahora es importantísimo hemos forzado a los medios de comunicación a tener otro discurso a que empiecen a hablar de cosas que en este país eran un tabú y de las que no se podía hablar la gente sabe que la democracia es una farsa y que la crisis es una estafa del sistema capitalista esto antes no lo sabía nadie y esto lo ha puesto el 15M en la conciencia colectiva tenemos que seguir por ese camino y de verdad me gustaría volver a ver la misma ilusión parece que estamos un poco desinflados porque pensábamos que íbamos a reunirnos aquí y ya estaba todo hecho no, lo estamos construyendo esto es un proceso y tenemos que seguir en la lucha nada más gracias David pues el siguiente Pedro hola yo quería poner de manifiesto el hecho de que se han logrado muchísimas más cosas de las que creía inicialmente los medios de comunicación y el poder reinante pretendían esconder un golpe de estado que se había dado por parte de lo que son los mercados de las corporaciones y la banca igualmente pretendían encubrir una dictadura a través de un sistema impartialista en el que se escondían las verdaderas necesidades de la población y se sometían precisamente a este nuevo poder que había dado ese golpe de estado cuando nos levantamos hace dos años el bipartidismo estaba en su pleno apogeo actualmente está desapareciendo se están diluyendo como un ajocalillo en el agua el partido popular y el PSOE tienen de forma acelerada todo el apoyo que tenía de la población igualmente se están dando cuenta de que política no se identifica con partidos políticos sino con decisiones de carácter colectivo que lo público no es lo estatal ni lo municipal sino lo que afecta a toda la colectividad y hay elementos que son públicos que son propiedad privada lo que está generando grandísimas distorsiones el primero de los primeros logros como he dicho es el hecho de ir generando la idea de que el partidismo es malo y además actuar en consecuencia que se está llevando a cabo también el hecho de que había anteriormente una especie de prestigio del poder en el que la gente identificaba el poder con sus propios intereses ahora nos damos claramente cuenta a todos de que no tienen nada que ver el poder establecido con los intereses que tenemos nosotros por eso nos hemos dado cuenta que los canales que había para canalizar lo que es la voluntad popular era totalmente deficiente y hemos ido generando a través del 15M formas de poder presionar sobre el poder efectivo para que lleve a cabo nuestras propias reivindicaciones y necesidades en este sentido tanto ha sido a través de actividades públicas directamente sobre el poder de la banca como a través de por ejemplo ahora mismo presión directa sobre las que detentan el poder político a través de los escraches o acciones de boicón o manifestaciones que nos están llevando a ir generando poco a poco un poder que pueda influir sobre la toma de decisiones efectivas y eso lo hemos hecho nosotros hay una parte sencilla que tenemos que darnos cuenta que es el cambio de mentalidad de la gente hemos repetido una y otra vez esa cuestión pero es fundamental porque desde todos los órganos que hay que detentan cada uno una parte pequeña de poder a pesar de tener una posición dentro del sistema también actúan de conformidad con esa nueva forma de pensar con ese nuevo darse cuenta de que ha habido un golpe de estado y que aquí no hay una democracia sino simplemente una apariencia de la misma anteriormente por ejemplo la gente pensaba que si ibas contra los bancos o contra el poder efectivo te iban a matar entonces ahora mismo nos hemos dado cuenta de que la cosa va a ser más bien al revés que le hemos perdido el miedo y tenemos que ir todos a por ello y va funcionando pero todo lo rápido que se puede si estas cosas no se pueden conseguir en unos pocos meses pero sí que se se puede está abierto hemos paralizado a través de la sentencia que hay desde el tribunal de justicia de la Unión Europea lo que son los desastres esa paralización se debe ofensar también ese cambio de mentalidad tenemos que dar cuenta de que se está llevando a cabo un cambio de mentalidad en uno de los sectores más retrógrados de la población como son los propios jueces que siempre han sido retentadores de la opresión incluso ellos mismos no comprenden todo lo que se está llevando a cabo es decir ese golpe de estado por parte de las de lo que son las grandes corporaciones y las entidades cancieras todo esto lo hemos llevado a cabo nosotros lo que es el tema de los contenidos y los objetivos de lucha también ha sido justo de manifiesto a través del trabajo que hemos llevado en las asambleas que es el pensamiento colectivo igualmente otro de los logros más importantes que estamos llevando a cabo es el tema de que todo esto se haga de una forma horrible Gracias.